Imaginaste ser el más veloz, deseaste ser la mujer más bella, soñaste y ser los más valientes del lugar. Ahora es el momento de ser inalcanzables, insuperables, imbatibles. Atracciones, espectáculos y la mejor diversión te esperan en el Parque Temático del Mediterráneo. No dejes de soñar porque la aventura en Terra Mítica es inimaginable a partir del 1 de abril.